Un niño más que se incluye, pero ahora sí, no lo sabe por nosotros. Te damos gracias a tu Padre Santo por el nacimiento de esta hija de Dios. De todo el voluntad que le haría lo que compresente en todas las ganas de Dios. Así como hoy lo presentamos en tu templo Santo, que él crezca también como templo, santo de Dios, y perseverando en la fe, con la sabiduría, que puede lo obvio, a programar tus maravillas en este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias.